Música Nuestro proyecto consiste, bueno, es Stay Healthy desde la Fundación Quirón Salud y consiste en la promoción de hábitos saludables en adolescentes. Estamos dentro de los colegios desarrollando diferentes iniciativas y contenidos para que los jóvenes puedan cambiar sus hábitos en distintos ámbitos. El sueño, la alimentación, la actividad física, la salud y el medio ambiente. Y además, lo innovador de este proyecto es que tenemos una aula virtual que da accesibilidad a todos los centros educativos que quieran participar en nuestro proyecto. Para nosotros es un orgullo y una motivación enorme haber conseguido este premio y este reconocimiento porque nos ayuda a continuar y a seguir trabajando en la salud del futuro de nuestros jóvenes. Queremos agradecer primero a los centros educativos por su implicación, por creer en el proyecto, a los profesores, todo el profesorado y la comunidad educativa que también cree y que nuestros contenidos les ayudan a mejorar la salud de los adolescentes, por supuesto a los adolescentes y a sus familias, porque este proyecto va para ellos, les escuchamos, escuchamos sus necesidades y nos adaptamos a ellos y sobre todo a todos los profesionales sanitarios que participan en las aulas y que hacen que todo esto sea posible. Y al equipo de la Fundación, a nuestro patronato y a todo el equipo que hace posible que el proyecto salga adelante.